De la calle de La Habana, todos tienen que decir, todos tienen que decir, pero de muy buena cara, como si esto fuera poco, en la nota del momento, el comentario que tiene, la equidad del movimiento. De la calle de La Habana, todos tienen que decir, todos tienen que decir, pero de muy buena cara, como si esto fuera poco, en la nota del momento, el comentario que tiene, la equidad del movimiento. La Habana, sí, todos, ¿cuál será, cuál será, la equidad del movimiento? El otro día pichó a un pochito caminando, mi viejito estaba mirando de precoce de macho. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Caballero que caliente, la esquina del movimiento. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Yo me siento muy contento, aquí en Caca yo estoy, ahí me dicen el ciclo, yo soy el ciclo del movimiento. ¿Cuál será, cuál será, la esquina del movimiento? Sabrecito, gozalo mami, pa' ya.